de Cruz Azul, pues es prácticamente nula, ¿no? Aquí vemos de nueva cuenta Santos en el traslado con mucha claridad en sus ideas, con muy buenas formas y hábitos futbolísticos, y en esa acción vemos como el joven Molina aquí está Nico Colasso de Nico Colasso de Nico Nicolás Nicolás, Nicolás Nicolás Ramírez se ha llenado de balón y la pone en el ángulo superior derecho, Cabaña se lanzó inútilmente Nico Ramírez, ¡qué clase de gol, licenciado! ¡Qué clase de gol! Y hay que destacar de nueva cuenta lo de David Molina, Rafa, nunca dio por perdida la acción, encaró la pelota, parece que le era arrebatada él insistió y de alguna manera busca apoyarse con su mediocampista y nunca la pensó en segunda instancia, de primera intención la pega y le incrusta en el ángulo Jesús Nicolás Ramírez ¡Qué gol! ¡Qué bonito gol! ¡Qué bárbaro! No cabe ahorita me imagino la cara de de orgullo ¡Por fin! ¡Ha de haber sonreído mi buen hijo! ¡Es muy serio! ¡Por fin! ¡Pero ahorita debe estar sonriendo! y también su tío, Ramón Mira, aquí te lo vemos, Rafa, mira cómo insiste cómo va a leencare con la fuerza Oye, Moy, pero ese no es un golpeo de un chavo de 17 18 años, es un golpeo de un verdadero crack, la forma en que le pega con la derecha, con una técnica brutal la pelota mece las redes del arco cementero Santos está cada vez más cerca Moy, al minuto te indico en este momento Al minuto 6, Rafa, al minuto 6 de la segunda parte el equipo de Santos gana 3 por 0 Es correcto Al 6, 6 y medio Imponiendo condiciones imponiendo condiciones y manifestando el porqué ha sido el campeón de goleo en el torneo porque la calidad y la generación continua y constante de arriba al arco rival ahí están presentes y obviamente Gracias